Pues sí, como a las 11 y media de la mañana, hicimos una llamada, mi esposa, sobre unas personas que decían tener a mi hija, que la habían secuestrado, y nos pedían rescate, ¿verdad? Después ya, toda la familia empezamos a buscarla, a venir donde trabajaba, y sí, pues sí nos espantamos, asustamos, porque no estaba ahí. Pero, pues gracias a la policía, al presidente, se movieron rápido, y nos apoyaron mucho, nos sorprendieron, y gracias a Dios, ya fue localizado. ¿Usted su mamá, que la muere? ¿Quién nos va a decir? La familia, su papá, principalmente, entonces ella le dio miedo, y pues la tuvieron así, y mientras tanto se estuvieron comunicando con los papás para, pues, estar pidiendo rescate. ¿Cuánto pedían? Pedían 300 mil. ¿Es un número telefónico? Es local. Para andar indagando en varios sitios, para poder localizarla, si andoaba caminando en algún lado, y pues gracias a Dios, sí se dio la su localización. ¿Qué tanto tardaron? ¿Fue rápido? Fue rápido, sí fue rápido, pero, pues, dos o tres horas, pues, sí fue angustiante, o sea, de no saber de ella, sobre todo para sus papás, pues, sí fue muy angustiante, el no saber de ella, dónde está, para dónde se la llevaron, o sea, no sabíamos nada, pero gracias a Dios, pues, sí, se localizó. Y gracias a la movilización, pues, de todas las autoridades, ¿verdad?, que ahorita sí, bueno, sí vimos una movilización para apoyarnos de todo, ¿verdad?, y, pues, aquí están presentes, ahorita todavía hasta la fecha no están apoyando. Pues, bueno, le quiero decir al presidente municipal que muchas gracias, ¿verdad?, también por todo su gran apoyo que nos dio, para encontrar a mi sobrina. ¿Verdad, ¿verdad?, 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 bien, muchas gracias.